... ...una de las cosas que me ha transmitido el agradecimiento... ...que todo el pueblo saharaui le tiene a nuestra ciudad... ...por el apoyo incondicional que desde hace muchos años... ...le viene prestando, le viene prestando a su pueblo... ...no solamente la ayuda a través del 07... ...sino también pues todas las numerosas familias... ...que atienden verano tras verano... ...en ese programa de vacaciones en paz... ...a niños y niñas de su huilaya, de su provincia... ...y del resto de las provincias del pueblo saharaui. Para nosotros ha sido un placer poder repartir con él... ...además verán ahora ustedes, habla perfectamente el castellano... ...como muchísimo saharaui... ...que mantienen viva el idioma castellano... ...en esos campamentos de Tindú, en Argelia... ...y para nosotros pues ya le hemos transmitido... ...le hemos transmitido que nuestro compromiso sigue estando vivo... ...y que nuestro compromiso sigue estando con el pueblo saharaui... ...con sus niños, con sus niñas, con todos los hombres y mujeres... ...que desde el año 76 se vieron abocados... ...a irse de su tierra en un éxodo hacia el desierto del Sahara... ...donde podemos decir, viven en unas condiciones... ...que no son las más óptimas... ...pero que esperan y desean volver a su tierra... ...como no puede ser de otra manera. ...alcalde, y por mi parte... ...quiero aprovechar este encuentro con los medios... ...para transmitir un mensaje que llevo conmigo desde mi pueblo... ...a la provincia de Jaén... ...pero también en este caso al municipio y a la ciudad de Linares... ...que es una ciudad que está hermanada con una ciudad saharaui... ...que es Hauza... ...y que también es una ciudad que en su municipio pues... ...ha estado presente en estos últimos años prácticamente... ...en toda la resistencia, digamos, y el combate del pueblo saharaui... ...por su libertad, por su dignidad y por recuperar sus derechos legítimos... ...que le han sido usurpados por la fuerza por parte del régimen marroquí... ...cuando España abandonó el territorio en 1976... ...y transmitir, expresar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento... ...y valorar altamente mucho más aún las condiciones actuales... ...condiciones de crisis y de dificultades también que esta ciudad... ...al igual que la provincia en general pues están confrontando... ...sin embargo, esta ayuda, ese compromiso se mantiene... ...y eso es importante y nosotros lo valoramos... ...y lo, evidentemente, lo necesitamos también... ...ya que lo vamos a seguir necesitando... ...mientras la comunidad internacional, las Naciones Unidas... ...el Consejo de Seguridad, pues no logren aplicar esa resolución... ...que llevamos esperando desde 1991... ...su solución política, negociada y que sea aceptada por ambas partes... ...pero que garantice el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui... ...por lo tanto, en ese caso, pues la ayuda humanitaria... ...la asistencia, la solidaridad para la supervivencia... ...de los campamentos de refugiados... ...que viven más de 180.000 refugiados... ...es imprescindible para evitar que haya una catástrofe humanitaria... ...o que haya una hambrona... ...por lo tanto, consideramos que es sumamente importante... ...mantener pues esa solidaridad y esa ayuda... ...hasta que digamos que el tema se resuelva... ...por lo demás, simplemente decirles que la situación actual... ...es decir, se mantiene en un impas... ...porque Marruecos sigue bloqueando a la comunidad internacional... ...el proceso de negociaciones... ...para que pueda el negociador principal... ...pues aplicar la última resolución del Consejo de Seguridad... ...que es la búsqueda, digamos, de esta solución política... ...que respete el derecho internacional... ...en el caso del conflicto del Sahara Occidental... ...y por lo tanto, también... ...no se vislumbra ninguna mejoría también... ...en el tema de los derechos humanos... ...en los territorios ocupados... ...ya que la represión continúa... ...la violación sistemática de derechos humanos continúa... ...y un ejemplo claro de esta política de represión... ...y de intimidación a la población ocupada... ...es los 24 activistas saharauis... ...que organizaron el campamento de la Ayun... ...el campamento de Gdemizic... ...hace dos años y medio... ...que están en las cárceles marroquí... ...y que quieren juzgarlos... ...en tribunales militares... ...este juicio se aplazó ya dos veces... ...se va a realizar esto... ...y ahora decidieron hacerlo... ...es decir, mañana... ...el 1 de marzo... ...el 1 de febrero, perdón... ...y nosotros pensamos que... ...su único delito es... ...el de tener reivindicaciones... ...políticas, económicas y sociales... ...de manera pacífica... ...y es su opinión... ...es su... ...es decir... ...y por lo tanto... ...esta gran injusticia... ...que se comete con ella... ...al igual que se ha cometido con todo el pueblo saharauis... ...pues deben ser... ...liberados sin ningún tipo de condiciones... ...y garantizarles... ...pues todos los derechos... ...que tienen como personas... ...y como seres humanos... ...por lo tanto... ...consideramos que es un juicio injusto... ...y que deben ser liberados... ...esto... ...por una parte... ...por otra pues... ...también... ...exigimos a la comunidad internacional... ...que... ...brin... ...que proteja... ...nuestras poblaciones civiles... ...de la represión marroquí... ...y del atropello... ...y abrir el territorio... ...para que observadores internacionales... ...medios de comunicación... ...organizaciones de derechos humanos... ...tengan acceso libre... ...a esa población... ...para que conozcan... ...qué es lo que está pasando realmente ahí... ...y no... ...tenerlos ahí cerrados... ...bloqueados... ...y finalmente... ...lo que se transmite... ...es la versión oficial marroquí... ...que... ...tergiversa totalmente... ...de la realidad... ...de lo que está ocurriendo... ...eh... ...finalmente... ...puedo expresar... ...mi satisfacción... ...por la reunión que hemos tenido hoy... ...por los resultados... ...y me voy tranquilo... ...porque... ...considero... ...que los objetivos... ...de mi viaje... ...y del encuentro... ...pues... ...han sido... ...cumplimentados... ...el ayuntamiento... ...en representación... ...en su representación... ...el teniente Alcanto... ...pues... ...me ha asegurado... ...el compromiso... ...como ha dicho él... ...el compromiso... ...y la continuidad... ...pues de esa solidaridad... ...y de ese apoyo... ...de este municipio solidario... ...y que... ...al que nosotros pues... ...le agradecemos infinitamente... ...su... ...su apoyo... ...su ayuda solidaria... ...lamentablemente... ...los efectos... ...de la crisis económica mundial... ...pues... ...nos tocan a nosotros... ...porque... ...este sector... ...de la solidaridad... ...de la asistencia... ...humanitaria... ...pues siempre ha sido... ...uno de los... ...sectores... ...digamos... ...más vulnerables... ...a este tipo de situaciones... ...y por lo tanto nosotros... ...con... ...es decir... ...España ha sido... ...país clave... ...en estos últimos... ...veinte años... ...en lo que es... ...la asistencia... ...y la solidaridad... ...con los campamentos... ...de refugiados saharauis... ...y están habiendo... ...bastantes recortes... ...superando ya... ...casi, casi, casi... ...rozando el 70%... ...de... ...el recorte... ...de los programas... ...que se venían desarrollando... ...con lo cual esto... ...está afectando... ...está afectando a los... ...los niños de vacaciones en paz... ...que vienen a pasar vacaciones aquí... ...con familias... ...está afectando... ...la organización de caravanas... ...está afectando... ...a los proyectos de cooperación... ...y ayuda humanitaria... ...está afectando... ...incluso... ...a los viajes... ...de poblaciones... ...que siempre... ...se ha trasladado... ...en vuelos charters... ...que también... ...pues las familias... ...pues... ...tienen dificultades... ...para poder realizar... ...una gran... ...la mayor parte... ...de esos viajes... ...es decir... ...que es un panorama... ...muy... ...muy difícil... ...y... ...está incidiendo negativamente... ...pues en todo este proceso... ...de... ...de programas... ...de visitas... ...de proyectos... ...y de actividades... ...que se venían desarrollando... ...desde aquí... ...desde España... ...hacia... ...los campamentos... ...de refugiados saharauis... ...pero... ...aun así... ...aun así... ...eh... ...eh... ...se... ...la gente... ...se está esforzando... ...tanto la sociedad civil... ...como las instituciones... ...pues en mantener... ...pues... ...por lo menos... ...ese... 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 ...esa relación fluida... ...por ejemplo... ...aquí a nivel de... ...de... ...de la provincia de Jaén... ...hay una delegación importante... ...que... ...se está preparando... ...para que puedan realizar... ...un programa de... ...de trabajo... ...durante... ...quince días... ...el próximo mes... ...en los campamentos de refugiados... ...donde está presente... ...eh... ...representación de la universidad... ...del representante... ...de organizaciones... ...eh... ...civiles... ...y evidentemente... ...la presencia también... ...de la asociación de amigos... ...del Sahara Libre... ...aquí en... ...la... ...la... ...la...